Señores, esta es la semana más mexicana del año y muchos eventos se realizarán en nuestra siempre heroica Pueblita. Chécalos conmigo el Jere en el programa Tepatrio. ¡Viva México, camoteros! En el marco del Festival La China de Puebla, el martes 11 se realizará la conferencia Las Chinas de Puebla a las 5 de la tarde en el Hotel Cartesiano. La entrada es libre. Desde Colombia, el nuevo ídolo de la música latina Sebastián Yatra se presenta en Puebla para promocionar Mantra, su segunda producción discográfica. El show es a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano. El costo de los boletos está desde los 750 hasta los 1,195 pesos. Si no tienes planes para dar el grito, lánzate a los festejos patrios que se realizarán en nuestra Pueblita La Bella. Primero puedes hacer el Pre-Patrio en el Mexican Guateque, un festival que tiene como principal fin el que conozcas nuevos sonidos con un cartel de artistas muy bueno. Entre ellos están Sonido Gallo Negro, Vigilante, Timonequi y más. El evento comienza a partir de las 3 de la tarde en Cinema Cocodrilo. El costo de los boletos es de 300 y 400 pesos. Mantente al pendiente de nuestras redes sociales porque regalaremos accesos para este imperdible evento. Ya entrada la nochecita, en el Zócalo habrá mariachi, ballet folclórico, la ceremonia del grito de independencia y el concierto de Alex Sintek. Las actividades comienzan desde las 5 de la tarde. Y en la Sola de los Fuertes Puebla, a partir de las 7 de la tarde se presentarán Samuel Castelli, Juan Solo, Lucero, el acto cívico y el espectáculo de pirotecnia. Para terminar el concierto de la banda MS. O si lo prefieres, también hay actividades en Cholula. A la noche del 15 se presentarán los exacadémicos Jair y Yuridia a partir de las 9 de la noche. Y el domingo no te puedes perder el desfile cívico-militar de independencia a las 9 de la mañana en el Zócalo de Puebla. Y estos son los estrenos que podrás encontrar a partir de este fin de semana en Cinemex Premium Solesta. Las pelis de acción Upgrade, Máquina Asesina y El Depredador. La cinta infantil La Pequeña Traviesa. Los dramas El Jefe de la Mafia y El Día de la Unión. La cinta de terror El Juego del Diablo y la comedia Johnny English 3.0.